y esto para que nos vean no, como es que lo tienen que ver o tienen que grabar solamente acá, o sea que esto lo apago perfecto ya estamos, muy bien bueno hola para todos gracias por hacerse un ratito y venir a compartir esta instancia que a nosotros nos parece muy importante porque se juntan varias cosas en este día, primero las jornadas académicas de facultad, en los 90 años después de casi dos años de no hacerla la última vez fue octubre o septiembre del 19 después nos agarró la pandemia y bueno, volvemos a hacer jornadas académicas de todos los departamentos en particular hoy martes nos tocó a nosotros el departamento de métodos otra parte es el año en que la facultad cumple 90 años y además nosotros estamos de 80 años compañeros y esto o sea que estamos de puro festejo entonces las cosas que fuimos pensando con algunos de los integrantes del instituto sobre todo los más cercanos al equipo de dirección Silvia muchos de ustedes la conocen porque fue profe de ustedes Nacho Marco nos pareció que era bueno en esta instancia compartir y que en ese asunto compartir participásemos todos y todas vale decir los docentes los estudiantes inclusive van a ver más sobre el mediodía vamos a hacer una mesa donde van a venir compañeros de estudio de ustedes que ya no están ya pues se graduaron y nos van a venir a contar qué es lo que hacen como estadísticas y estadísticos trabajando fuera de facultad y claramente a las 11 tenemos a su vez la posibilidad de inaugurar una sala que va a llevar el nombre de nuestra querida Laura que este domingo hizo un año que falleció y bueno era algo que la facultad se debía nos debíamos y entonces está en ese asunto de festejar festejamos muchas cosas a veces nos ponemos un poquito tristes porque no está Laura que fue un alma mater de todo este asunto de la carrera estadística de pronto para los que no la conocieron inclusive porque hay gente acá que es generación 20-22 bien con lo cual estoy hablando de alguien que no nos llegaron a conocer porque falleció en agosto del año pasado Laura fue durante mucho tiempo la directora de la carrera fue directora del INE durante 10 años hasta el año 20 que se alejó del INE y volvió al instituto donde también fui directora hace un buen tiempo bueno y nada y sobre todo muy contento de poder en la parte de la mañana dedicar una buena actividad a lo que nosotros entendemos que son parte de lo que nos quitan el sueño día a día además de como investigadores y investigadoras del instituto en nuestra labor como docente dando clases son ustedes digamos la mayoría estudiantes de esta institución y la idea era no sé si Jorge está al tanto que tanto fue este año en los semestres las materias del semestre impar o sea primero, tercero, quinto y séptimo hicimos una convocatoria a premios y como la gran mayoría de las unidades curriculares o sea las viejas materias para nosotros tienen un trabajo final la idea fue que hacer un concurso para que los mejores trabajos a cuenta del equipo docente pudiesen premiar a los estudiantes que ya los ves están muchos acá y la otra cosa que hicimos fue darle la chance de que ellos también se eligieran según ellos que era el mejor trabajo de cada uno de los materias entonces hay como premios que fueron votados por el equipo docente y premios que fueron votados por ellos mismos por los pares por los pares exactamente algo que hicimos que fuera evaluación de pares pero nos dio bastante trabajo decíamos escucha son más exigentes que nosotros no, no tanto que nos dio más trabajo claramente son más exigentes y son más objetivos pero además nos dio trabajo porque le estamos dando premios igual así le llevamos una formulera para que llenaran y la verdad que no pudimos en las siete maderas que concursaban tener la posibilidad de tener un feedback de parte de ustedes saber cuál era según ustedes el mejor trabajo pero bueno esto se aceita y capaz que quien le dice que el año que viene no volvemos a hacer esto como algo un poco más periódico y que creo que mueve muchas cosas por ejemplo para muchos de ustedes probablemente era la primera vez que tenían que pasar de una presentación a algo que está en una hoja súper grande y donde tienen que y sintetizar todo lo que no pueden sintetizar porque si tienen un ratito para charlar pueden contar en 10, 15 minutos ahí tiene que ser algo que cuando muestran la foto tiene que convencer a la gente y es una actividad que fue muy importante lo que hicimos ahí con Nacho con Marco con Silvia y pensamos que también desarrolla algunas otras expertillas de parte de los estudiantes que complementan lo que ya van haciendo cuando hacen su presentación cuando están terminando el trabajo en Camuna de la Matel y bueno nada yo la verdad que estoy muy contento me tocó guiar esto desde la dirección por suerte esta locura me la acompañaron varios compañeros del instituto y también las autoridades de facultad así que nada yo la verdad que estoy contentazo y bueno nada dejo que el decano hable y después les voy a mostrar un poco para que vean los trabajos que ustedes hicieron que después vamos a movernos hasta el primer piso y vamos a ver cómo nos los presenta ¿de acuerdo? Muy bien gracias Ramón gracias a todas a todos por la presencia la verdad a un salón de facultad y ver que la gran mayoría son estudiantes está bueno demuestra que este tipo de iniciativas también tiene eco a nivel de ustedes que son los destinatarios de las cosas que hacemos aquí si Ramón está contentazo como dijo él imagínense lo que soy yo yo no lo puedo creer yo ayer llego a casa tarde y me dice tenés los ojitos chiquitos y dije sí es que me estoy cayendo de sueño pero la verdad sonrisa de oreja me pellizco para decir escucha esto es cierto está pasando con sin sabores digamos tiene esta mezcla de digamos de regocijo por todas las actividades que estamos pudiendo desarrollar y en el mismo momento digamos cuando la sustancia de recordación de quienes ya no están como es el caso de Laura sin dudas a todos nos hacen le grimearon un ratito pero eso también nos hace digamos nos da la dimensión humana imprescindible para trabajar en el día a día así que vaya si será merecido ese homenaje que en un rato le vamos a hacer creo que es una muy sana práctica que la facultad ha encarado desde hace ya un tiempo visto de reconocer en la medida de lo posible reconocer en vida a docentes y esa práctica la hemos seguido a través del reconocimiento con la designación de profesores eméritos de la facultad esa dimensión humana que señalaba recién y bueno y cuando eso no es posible como sin duda fue la trágica pérdida de Laura reconocerlo con la designación de algún espacio de la facultad con su nombre ayer a la noche hicimos el reconocimiento ayer fue la instancia de las jornadas académicas del departamento de ciencia y administración y a la noche hicimos el reconocimiento del salón 14 que a partir de ayer a la noche pasa a ser reconocido como la sala sala gerpe docente del departamento de ciencia y administración estuvo interesante porque Sara fue la la principal promotora de lo que hoy es la tecnicatura de gestión universitaria que tiene en el horizonte muy cercano una licenciatura una especialización y una maestría y recuerdo cuando Sara me convenció de trabajar en esa iniciativa a nivel del instituto de capacitación de la universidad de la pública estaba conseguida inicialmente para funcionarios de la universidad en gestión universitaria hoy es una como es toda la propuesta de la universidad abierta Sara me convenció de ir a trabajar al instituto de capacitación en el armado de la propuesta de lo que hoy es una preciosa realidad tuvo el prorector de gestión presente estuvieron los egresados de esta tecnicatura la verdad interesante ver ya personas bastante diferentes en el sentido de que con una carrera administrativa ya sólida consolidada a nivel de la universidad o incluso de alguna entidad privada incluso una alumna que dijo yo directamente con gestión a nivel universitario no tengo ningún vínculo lo hice porque me gustaba la verdad es realmente interesante poder estar siendo testigo de este tipo de procesos de construcción decía Ramón que además de los 90 años de la facultad estamos festejando los 80 años del instituto de estadística tan casi tan antiguo como la propia facultad del inicio de la vida de la facultad formalmente fue el 13 de julio del año 1932 donde se dispone ley 8.865 la creación de las facultades económicas y de la administración a partir de estructuras que ya existían fundamentalmente en la escuela de comercio y por lo tanto el origen vinculado con el área de las empresas es situable que está presente desde la propia procesión de la facultad 13 de julio obviamente no podíamos festejar porque estábamos en pleno receso y del lado que queríamos hacer actividades que involucran en el mismo momento jornadas académicas con docentes y con el estudiante dijimos tenemos que postergarlo para cuando fundamentalmente los estudiantes salgan del periodo de pruebas de mitad de año entonces encaramos en esta primera semana de actividades donde en general estamos haciendo la aproximación al segundo semestre que dediquemos tiempo a actividades académicas fuera de lo que es el programa habitual de las reuniones curriculares no nos perjudica demasiado no nos atrasa en el programa de actividades entonces dijimos sí es una buena instancia estuvimos discutiendo sobre si suspender actividades o no dijimos bueno que cada departamento académico resuelva le vamos a sugerir que sí pero dijimos por favor no los comuniquemos públicamente porque si le decimos a los estudiantes suspendemos actividades no viene nadie decimos no, no no suspendemos actividades las actividades esta semana consisten en participar de este tipo de instancias entonces estamos celebrando estos 90 años de la facultad los 80 años del instituto de estadística celebrando las jornadas académicas señalamos un cúmulo de actividades muy 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 este concentrado en la semana pero sin el pero tiene una connotación negativa con un aporte sustancial en términos de lo que es la vida universitaria en términos de lo que es la concepción de que es una universidad y esto también es hacer universidad como parte de esos festejos los 90 años además tenemos actividades a la noche hoy así que si están con tiempo disponible nos encantaría que nos ayuden a hacer una verdadera fiesta en el Paraninfo de la República coordinando que está allá al fondo coordinando la actividad donde estamos convocados el profesor exbecano Danilo Astori no va a estar presente físicamente pero sí nos envió un precioso video cuyo contenido no puedo relatar porque Laura que fue la responsable que está allá al fondo que prohibió el comentario pero son exactamente 20 minutos de una preciosa disertación del querido Danilo con motivo de los 90 años fue el decano al momento de la intervención y también fue el decano en el momento de la restauración democrática entonces las anécdotas de Rodrigo esta sí la puedo contar Laura cuando terminamos Laura me dijo lo amo quiero darle un beso realmente digo creo de una enorme calidez va a estar el exdecano Miguel Galmés amigo de la casa y ayer cuando le estuve comentando a alguno de los exdocentes de la facultad de San Arquidado hace varios años en la actividad en la sala de San Arquidado decía va a estar Miguel que bueno sin dudas voy y bueno eso creo que también nos da esa dimensión humana va a estar el exdecano actual rector de la universidad Rodivarín y voy a estar yo actual dueño de casa transitorio por esta responsabilidad hablando un poco de lo que han sido los desafíos de cada uno de los periodos que nos está confrontando periodos bien marcados bien diferentes es interesante porque esta vida tan llena de incertidumbres nos está desafiando todos los días me olvidé de decirle Ramón que la palabra que él pronunció en el contexto en el cual vivimos a partir del 13 de marzo del año 2020 esa palabra en mi léxico está prohibida en mi léxico y he tratado de que los demás también dejemos de usarla porque esa palabra para mí me costó aprenderla que empieza con P al principio nos costó entender de qué se trataba y hoy lo incorporamos con una naturalidad que yo quiero creer que no es natural la mejor forma de interpretar que no es natural es no pronunciar así que yo no la pronuncio pero digo claramente los años que vivimos en peligro vivimos ¿se acuerdan? cuando nos dijeron quedate en casa como lo muestran en el CINTE quedate en casa hermano ¿se acuerdan de eso? ¿se acuerdan que vivimos con miedo? con miedo al extremo de que cuando comprábamos algo si íbamos al súper era una persona por familia que nos dejaban entrar ¿se acuerdan? comprábamos algo y pedíamos que nos lo trajeran a casa y atendíamos a través de las rejas si teníamos rejas pero de lejos inmediatamente todos con tapabocas inmediatamente alcohol en gel ¿se acuerdan de eso? ubicamos un rinconcito en nuestra casa lo que denominé amo este sillón porque si bien en cierto al principio no era cómodo nos costó encontrar donde teníamos mejor conexión cuando teníamos un espacio que nos permitiera seguir las actividades cuando nos dijeron ahora sí podemos volver nos costó volver ¿por qué? porque aprendimos a amar en sillón nos absorbió entonces como todo sucede en la vida como todo este tipo de temas al principio nos costó mucho adaptarnos a ese contexto y ahora nos estamos tratando salir entonces ver este tipo de instancias donde nos volvemos a encontrar la alegría del reencuentro es interesante cómo nos volvemos a identificar con las miradas y eso creo que es lo que nos da también esa dimensión humana como parte de estas responsabilidades hoy esta semana también tan cargada de actividades tiene otra particular característica y es que estamos recibiendo la visita de evaluadores externos estamos culminando el proceso de acreditación ARCUSUR de la academia de economía y estamos culminando el proceso de evaluación institucional donde estamos recibiendo la visita de evaluadores externos que claramente es una instancia en la cual digamos somos objeto de revisión en este momento en el salón multifuncional y a mí me toca reunirme con ellos a las 9.30 así que no los voy a poder acompañar pero como todo sucede como todas estas actividades digamos de evaluación los evaluadores dicen de 9.30 a 10 10 de 9.30 a 10 a 10 quedo libre me toca la entrevista con los servidores externos como parte de eso ese proceso de evaluación una evaluación institucional nos dejan un plan de mejoras que claramente nos hace muy bien en términos de la mirada externa de actores que nos señalan en qué cosas podemos mejorar como institución y creo que eso también es un motivo de regocijo es decir bueno a ver que podamos construir una hoja de ruta con el compromiso de los actores que conformamos debido a universitario están teniendo entrevistas con todos los actores que digamos identificaron representantes de cada uno de los órdenes de cada uno de los departamentos académicos de cada uno de los ámbitos de la facultad que toma decisiones y estamos siendo objeto de esa evaluación así que como parte de esta semana tan cargada vamos a estar participando de esta instancia además de la instancia de hoy específicamente en el Paraninfo ojalá vayan pero tengo que ser bien franco vayan abrigados este es el ¿por qué? porque miren que si hace frío normalmente en el Paraninfo hace mucho frío ¿sí? la semana pasada de 10 a 12 al mediodía ¿sí? sentado sobre todo para bufanda manos en los bolsillos y durito ¿sí? a las 12 al mediodía hoy es de 19 a 21 vamos a culminar también vamos a aprovechar para celebrar con una entrega de títulos de grado y de posgrado para ser pocos pero está bueno que además de la presencia de ex becanos y la actual también los estudiantes que se han graduado o posgraduado tengan su momento de festejo en el nada menos para el Paraninfo de la universidad así que y vamos a cerrar con un brindis estas cosas estas fiestas tienen que cerrar con un brindis discreto esta es una macro universidad pública por lo tanto tenemos que cuidar los recursos pero dijimos si la asistencia de festejo merece eso el jueves aquí en el aula magna estamos retomando el funcionamiento habitual de la aula magna va a estar presente el doctor honoris causa de la Universidad de la República Enrique Iglesias más años que la facultad tiene 92 años Enrique nos va a estar acompañando en el aula magna hablando de desafíos desafíos para el Uruguay la región el mundo en este contexto tan lleno de incertidumbres y en particular digamos cuál es el aporte de las disciplinas que se enseñan en esta facultad podemos hacer así que también la invitación a que el jueves nos acompañen en esa instancia y el viernes tiramos la casa por la ventana eso ya están todos enterados el viernes tenemos fiesta el viernes el clima hasta el momento nos volvimos fanáticos de seguidores del clima porque nos jugamos la vida conseguimos autorización de la intendencia de Montevideo para cerrar la calle Gonzalo Ramírez para estar cerrada la calle entre Eduardo Acevedo y Jackson sin haber un estrado ahí adelante como tenemos muy buena relación con la iglesia que está enfrente ya se le transmitimos a cura y el cura deja ningún problema yo tengo misas a las 19 entran por el costado no sé por atrás por San Salvador ya está todo cruzó una persona de la iglesia para ponerse las órdenes para coordinar todo le avisamos a la comisaría quinta y ayer tuvimos la visita de la comisaria de la quinta para ponerse las órdenes en la religión con todo lo que teníamos que hacer me faltó comentar porque la gente joven pregunta más del alcohol porque va a estar pitufo lombardo cumbia club y cumbia club yo tuve que la iglesia de dinosaurio y dije ¿qué es esto de cumbia club? y me pasaron el link de cumbia del montón y dije sí esto es lo que necesitaban y cerramos con un DJ Angelillo no me acuerdo el nombre de Pila porque dijimos sí y me preguntaron ¿va a haber alcohol? y dije una universidad pública no puede permitir alcohol bueno sí lo que suceda afuera de la facultad corre por cuenta de los estudiantes y me dijeron bueno le vamos a avisar a los negocios de la zona que es afuera de la facultad así que como el clima va a estar viendo el viernes a partir de las 19 horas vamos a estar a las 19 cerramos las actividades de las jornadas académicas del departamento de economía y vamos a estar poniéndole un poco de ruido a la calle para que todos los estudiantes los docentes también obviamente no me aprendí ninguna lista para subir a cantar espero que no me hayan subir a cantar pero bueno la invitación está hecha así que ayúdennos a a festejar esta semana por lo grande y éxitos voy a estar acompañándolos en cuanto termine esta actividad con los evaluadores en la medida de lo posible y a las 11 sin duda es el compromiso de acompañarlos con la designación del Salón 25 con el nombre de la querida Laura bien bueno muchas gracias gracias hasta ahora bueno vení vení Nacho vení venga para acá me encuentro en lugar ya nos vamos sí ya nos vamos para vamos primero vení a todas bueno nada un poco lo que dije al principio algo que faltó decir que creo que también es compartido por Silvia por Marco y por Nacho ese asunto de estar contentos es que además en los 80 años el instituto ya no está donde de pronto algunos de ustedes lo conocieron que era el Eduardo Acevedo o sea para muchos de ustedes el instituto en Eduardo Acevedo era como un lugar diferente entonces por lo menos la experiencia que tenemos nosotros ustedes como estudiantes era como que estaban estudiando otra carrera o sea estudiaban la carrera estadística pero no estudiaban con la gran mayoría de los que estudian en las carreras centrales que están acá en el casco viejo de facultad y fue todo un desafío ver como nos teníamos que mudar de un lugar donde estuvimos desde el año 2000 hasta el año 2020 donde yo diría que salvo yo que soy viejo algunos inclusive Nacho Marco empezaron su vínculo con el instituto ya en el edificio que ustedes conocían Eduardo Acevedo y para los que somos un poquito más veteranos ya estábamos acá volvimos a la facultad no era donde estamos ahora sino que era el lugar por aquellos que algunos capaces que fueron a presentarse a un llamado hacia el lado donde estaba el concurso bueno por ahí estábamos entonces esa parte eran todos despachos del viejo instituto toda esa parte donde estaba tesorería eran dos pisos que teníamos para nosotros estaba inclusive ahí la biblioteca y bueno era otra época cuando en el año 2000 se crea la facultad de de ciencias y creo que sí se crea se muda a la facultad de ciencias al edificio de la de Malín Norte el centro de matemáticas que estaba en la calle de Rocevedo se va para el piso 15 de la facultad de ciencias y queda vacío ese lugar y Jorge Blanco que fue este alguien casi tan importante como Laura en el sentido de ser quien promovió la formación estadística acá en en nuestra facultad decidió bueno era en ese momento director y decidió que nos fuésemos ahí a Eduardo y ahí estuvimos y ahí aprendimos a hacer que la carrera estadística vieja creciese teníamos un laboratorio en el año de clase y transitamos un buen tiempo hasta que en el año 14 un cambio de plan de estudio donde probablemente muchos de ustedes sean de ese nuevo plan como todo plan siempre es perfectible pero tiene claramente mejoras sobre sobre el anterior y la idea nuestra ahora es tratar de que esa identidad que ustedes tenían en el viejo edificio la sigan teniendo en el sentido de que muchos de ustedes es como que no logran disociar liciatura de IESTA lo cual para nosotros tiene sus cosas buenas y malas pero en realidad nos interesa que eso sea esa especie de confusión que tengan creo que es algo que hace que se potencie la liciatura y se potencie el instituto en el sentido de que ustedes tienen sentido de pertenencia y bueno varios que viro de acá han amenazado quedarse en el instituto después se han ido la idea nuestra es tratar de convencerlos de que no es el mejor camino pero es un buen camino sí después de hacer la liciatura quedarse vinculados a la facultad a través del instituto y bueno nada era algo que me gustaba decirlo y bueno no sé que quieren algo que me haya quedado Silvia, Marco, Nacho bueno yo agregaría algo que por lo menos yo en estos días yo soy de esta facultad me formé en esta facultad entre el 85 soy economista no sé ya que hace 30 años que doy clase en la liciatura de estadística mi recorrido en esta facultad es muy largo y por supuesto tengo como un cariño súper grande por esta facultad y una cosa que me parece positiva de esta mudanza que comentaba Ramón es que justamente la licenciatura de estadística es una licenciatura de esta facultad que hace y trabaja en forma cooperativa con otras facultades pero la reciben en esta facultad reciben el título de esta facultad votan como egresados de esta facultad y creo que el volver a este edificio va a contribuir en sentirse más identificados con lo que es esta facultad estos días me parece que está bueno conocer la historia de esta facultad que es una historia bastante vieja pero bueno 90 años es un montón que el instituto de estadística tenga 80 años también es algo bastante conmovedor para todos y bueno nada que esta inserción física creo que puede colaborar y esta serie de festejos que hacemos creo que también la identificación con la institucionalidad me parece que está bueno sentir que uno pertenece a este lugar y bueno trabaja y estudia y tiene posibilidades de incorporarse también en su vida académica después de finalizar sus estudios en esta facultad así que bueno un gusto de que caminemos por los mismos pasillos con otros estudiantes de esta facultad bueno este nada entonces ahora llegó el momento de la verdad decir este todos los que ayudaron este con su participación en este concurso este ya saben que son este parte de los equipos que ganaron no sabemos que ganaron o mejor dicho ustedes no saben lo que ganaron podía ser perfectamente que ganaron el eterno agradecimiento nuestro una cosa que creo que estaba buena es que el hecho de que han sido trabajos de varios a mí me cuesta decir unidades curriculares yo soy viejo de varias materias de la licenciatura que arrancan en el primer semestre por Nacho después en el tercer semestre por Natalia que no sé si anda por ahí este no porque creo que tiene clase no 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 después algunas materias en las que Silvia Marco que que me aceptó este este año estar acompañarlo en el curso multivariado tratando de de tapar el agujero que dejó Laurita y nada creo que en esa diversidad de diferentes materias claramente se ven este como bien acentuados en algo así como el nivel de maduración de cada uno de ustedes este y que muestra claramente en qué etapa de la carrera está y por eso creo que está bueno que de pronto los que hacen su póster del primer año vean qué es lo que hace alguien que está en el séptimo semestre o sea que está digamos cuatro años después para tratar de ver a qué se supone que van a llegar ustedes si deciden seguir acompañándonos en la de la estadística este este año además de estas cosas que por ahora como que venimos ganando todo ganancia algo donde no nos fue tan bien pero después tenemos que ver por qué fue así que no apostamos pero no nos no salió esa posibilidad de hacer una especie como de taller de digamos escritura científica algo que les iba a permitir a aquellos que que están ya haciendo su trabajo final de grado o que están con ganas de empezar a hacerlo empezar a porque es todo un arte ese asunto de una idea que ustedes tienen poder ponerla en blanco y negro y escribir digamos con rigor para que después eso pueda ser leído por alguien y sea autocontenible en el sentido de que entiendan todo y no se precise que para que se entienda el problema ustedes tengan que explicarlo sino que eso es lo que se supone que debería ser el trabajo final de grado en ese sentido no nos fue bien igual vamos a insistir con eso el año que viene de pronto el tema fue que lo hicimos medio como a contrapelo en un no fue acompañado todo el semestre entonces fue medio ya empezado entonces ustedes ya tenían como algunas otras actividades algo que arrancó con fuerza terminó apagándose pero es algo que también pensamos que el año que viene poder hacerlo nuevamente veo que por ahí acaba de entrar Natalia y me parece que también anda por ahí me pareció ver a Cecilia levante la mano Cecilia para que no la conocen es la que se encarga de la biblioteca del instituto la persona que se encarga de la biblioteca del instituto entre otras cosas de las vallas que hace ser una referencia para cuando ustedes presentan su trabajo final de grado es quien nos asegura de que el ejemplar final que ustedes van a entregar está con todo lo que debe tener para que después eso pueda lucir en el portal de colibri que es el portal donde la universidad adoptó que se se ponen o se depositan los trabajos finales de grado a las diferentes carreras de la universidad de modo tal que ustedes pasan de hacer digamos personas donde por lo menos a través de ese trabajo que está puesto en ese en esa especie de vitrina que es el portal colibri pueden ver cuál fue su digamos su producción final al egresar de la carrera y en ese sentido Cecilia es fundamental en apoyarnos en eso y claramente es alguien al que ustedes pueden escribirle y consultarle por muchas otras cosas en particular por ejemplo en estos trabajos finales de cada una de las materias que en este caso se acompañaron de póster pero también Cecilia es alguien que nos puede ayudar a ordenar en lo que implica sistematizar bibliografía cómo hacer un trabajo más ordenado que muchas veces intentamos hacerlo desde los equipos docentes pero no con la expertisa que lo pueda hacer alguien que es especialista en ciencia de la computación como es Cecilia así que sin sin hacer que Cecilia salga corriendo pensando que van a ser hordas de estudiantes que la van a estar consultando la idea es esa que ustedes sepan que está digamos ese recurso que es el de biblioteca facultad de biblioteca del instituto donde por lo menos muchos de los que estamos de este lado de boliche dando clase también a la hora de hacer otras cosas que es la parte de investigación también nos apoyamos frecuentemente en Cecilia que nos ayuda justamente a ordenar el trabajo y hacer lo que claramente sea mejor bueno está por ahí el otro lado Laura de pronto no todos la conocen Laura es secretaria del instituto claramente cuando ustedes estaban en el viejo edificio de pronto la podían ver más frecuentemente porque aquello era como una cosa más en familia entonces de pronto recuerdo que si ustedes tenían que dar alguna prueba previsaban una constancia y a quien iban a pedirlo a secretaria del instituto y siempre Laura la recibió y Laura es quien nos apoya del equipo de dirección creo que con eso más o menos no quiero aburrir más vamos a mirar los póster y lo que me gustaría es ¿qué hacemos los términos ahora o después? ahora ¿no? que estamos acá y después tal entonces claro el tema es este a ver cada cada grupete sabe qué trabajo hizo ¿sí? y y entonces este lo que ¿viste vos no? entonces entonces la idea es la siguiente ¿ya pensaron en un representante o una representante por grupo? bueno si no lo definen en este momento o sea lo de cada grupo pasa alguien al frente quiere decir que va al frente y recita el póster no venga uno de cada venga uno de cada equipo no 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 vamos a darle el premio solo los vamos un poco pero los puedo pedir a mí me gustaría dale ¿vos te gustaría qué? sí que decime el título de tu póster ahí va entonces pará vamos a hacer lo siguiente a ver no pará esto como es el título de tu curso no sé qué toqueo que se rompió no solo apareció ¿eh? apareció eso no no lo cuentan ellos lo cuentan ellos claro no porque yo justamente había puesto una carpeta con los pósters con los pósters para ver para ver no no tengo idea yo no quiero tocar porque no no por la duda no toquen nada bueno uno de cada grupo vamos adelante venga uno o tres bueno la que están ahí los tres uno o tres vamos que no venden ahí va no no ahí va que no venden vendan todos uno de cada grupo que estén en el grupo claro uno de cada grupo pero no tengo micrófono para que tenemos no no me tenés que decir no sé quién le va a pedir el nombre del trabajo y nada sí pero vos no le vas a dar sí 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 bueno este es el momento ah vos es el momento no 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 se te van a ir no 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 se van no se pueden ir a ver para un poquito es más fácil lo vas leyendo capaz claro para un poquitito más fácil este que está acá es análisis descriptivo dale no 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 el título de poste lo tiene que decir ah bueno está lo sé decir el nombre de la gente ya está no 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 Gastón Sánchez pero no vino quería ser no Gastón necesito el título de poste curso el gran docente que se viste bueno el curso de estadística de la de la oferta de la de la de la de las casas en el río de la ciudad de arriba de Jardín y él no sabe dónde está el poste porque pero ahora este este es el premio el premio tiene muchas cosas entonces capaz que te haya bueno que lo muestren claro o sea la idea es que ahora cada grupo se reparta como le mejor les parezca para los deportistas ahí tienen este tiene un llabero para el celular apoya el celular y una y una y una bolsa que hace que hace fuego ya viste que ya tiraron la bronca que ustedes tienen algo que no tenemos el retro integrado en el instituto estamos más líos bueno este no muchas gracias ah solo ¿no? si bueno bueno curso ciclo grande eh también era bueno bueno hicimos un trabajo un poco distinto hicimos el texto y también palabras y estamos letras de canciones y los netos sociales queríamos que un poco de los cortes de cada uno y el contexto que tuvimos cada uno y un trabajo bastante divertido el contexto lo tenemos y que tiene punta contra el celomito está 5 casi la entrada lo compramos bien ahora bolsa ahí gracias 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 ¡Gracias! Mientras pasa el otro grupete hablando de que estamos descentralizados, una cosa que me gustaría, ya que me siguieron hasta acá, con los pósters me gustaría que de pronto con los trabajos que son el origen de estos pósters me gustaría que hiciéramos una compilación digamos, de cada uno de los trabajos bajo un formato de documento de trabajo, así que después me pongo en contacto con cada uno de ustedes ¡Claro! ¡Ahí va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!